La fecha tentativa para la apertura del nuevo centro de vacunación contra COVID-19 en el Campo Marte es para el lunes 12 de julio. Este centro cuenta con el apoyo del Ejército de Guatemala, que ha capacitado a sus elementos para la atención de miles de personas. Va a estar funcionando en dos modalidades, peatonal y vehicular. El ingreso para ambas modalidades va a ser sobre la sexta avenida A, o sea, frente al estadio del Ejército, donde está la entrada a la calzada principal del Campo de Marte, y el egreso para los vehículos va a ser en esa misma puerta. Esto se hace con el objetivo de evitar que haya cualquier incidente de tránsito o cualquier problema en el ingreso que está en el lado de la tribuna militar. Se contempla que un promedio de 20 policías militares apoyarían en la vacunación de personas dentro del centro de vacunación, que funcionará a partir de las 8 horas a las 14 horas de lunes a viernes. Que estarían apoyando y que estarían cumpliendo funciones, entre funciones de aplicación de la vacuna, llevar el registro, también tener a las personas en observación, y obviamente el respectivo control de movimiento de personas, tanto peatones como vehículos, adentro de las instalaciones del Campo Marte. Pese a que se tiene una fecha tentativa para el inicio de este centro de vacunación, todo dependerá de las autoridades del área de salud del departamento, debido a que se debe coordinar la distribución de las vacunas para empezar la inoculación.